buenos días buenos días mi gente buenos días mis suscriptores qué tal bueno en esta ocasión quiero grabarles esta mañanita me da rumbo a mi trabajo todos los días quiero decirles que pues me siento muy contento porque ya estamos a medio año ya este le puedo decir este ya falta poco para navidad y pues aquí seguimos siempre este es el estado de ayahuas este aquí está entre este lugar está entre vamos a decir entre la frontera entre ayahuas y nebraska soy yo vivo de nebraska pero para trabajar vengo aquí a trabajar al estado de ayahuas pero es lo mismo me queda como 15 minutos bueno este quería puedes aprovechar este momento para saludarlos ahí a todos los suscriptores gracias a los que ven mis vídeos muchas bendiciones este ahí le seguimos un saludo para para el salvador blog aventuras que siempre ven mis vídeos y siempre me los comenta también les invito a que se suscriban a su canal tiene un canal en el salvador en donde como les puedo decir graba este lugares más bonitos aventuras playas montañas cultivos el cultiva eres campesino entonces este quiero recomendarles que lo apoyen suscríbanse a su canal para que siga haciendo más vídeos y siga creciendo su canal fíjense que el sol viene bien fuerte aquí al lado izquierdo están haciendo una 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 gran tienda o una gran gran almacén de amazon aquí en unos todavía no está abierto pero yo pero en un tiempo va a haber un montón de trabajo más aquí para estas zonas de agua en nebraska hay mucho trabajo para todo el mundo vieran cuánta construcción hay men y vieran cuántas plantas en donde uno puede trabajar adentro sólo después de cómo les puedo decir de adectarse al nuevo estado porque pues yo sé que estados como california verdad las vegas este texas son estados más grandes que uno se acostumbra a vivir diferente pues no sé tal vez otro otros ambientes otro traje no sé pero fíjense ustedes que aquí ya está digamos ya es una ciudad grande está creciendo mucho porque mucha gente también se está viviendo pero el trabajo no se agota siempre hay más lugares cada rato están abriendo nuevas plantas como les digo hay nuevas colombia y nuevos este lugares de construcción por ejemplo nuevas comunidades que están haciendo nuevos edificios de apartamento o de hoteles cosas así entonces hay mucho mucho trabajo aunque el trabajo no le gusta a uno porque miren uno pues todos los días trabajando verdad pero pues la bendición que tenemos gracias a dios si no fuera eso estuviéramos fregados todos necesitamos un trabajo para para poder seguir adelante por sacar a nuestra familia adelante por eso es de que bueno también vas a hacer un canal bueno ni tanto fíjense ustedes de que de que en este tiempo verdad no está fácil otra pota que en estas épocas en estos tiempos youtube se ha puesto tan difícil para seguir para como sea para 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 tener un buen canal pues porque en realidad este yo no sé pienso que la gente trabaja más pues no tiene mucho lugar y también que hay muchos pero muchos canales verdad y pues ahí se nos compartimos los suscriptores que sea un poquito cada quien verdad pero así es esto youtube verdad todo mundo que pueda hacer un canal hay que hacerlo yo sé que cada quien todos queremos ver algo diferente de otros países saludos a fabio barra que siempre me comenta desde brasil saludos hasta allá arriba brasil un 100% gracias fabio bendiciones para usted aquí este lugar está mire hay un casino a mí a mi izquierda y aquí donde yo me voy a meter ahorita que es donde yo trabajo mire este señor como llamarle a esto men y son traileros men que tal si viene un carro allá atrás y me pega a mi verdad bueno pues si hay que pedirle mucha paciencia a dios verdad porque es lo que necesita uno más que todo todas las mañanas hay un ratoncito pasó ahí bruto ya lo iba a matar pero creo que se quedó bueno entonces miren este es el lugar donde yo trabajo no sé de repente voy a hacer un vídeo donde están todas las mejores plantas pero también un poco como les puedo decir este algo difícil porque están algo retiradas pero no sé de repente bueno pues ya llegué a mi trabajito mi gente mis suscriptores gracias menciones para todos donde quiera que estén saludos para todos verdad si tienen tiempo comenten de dónde son me gustaría saber de dónde son los suscriptores que yo tengo i want to say thank you everybody for watching my videos comenten verdad i'm here it's my job estoy aquí en mi trabajo bueno pues feliz día para todos adiós adiós my vivus i'm here i'm here